Damos paso de inmediato a las noticias desde la capital cubana, la cual se ha transformado en el centro de operaciones y decisiones de la cúpula del poder venezolano mientras la salud del presidente Hugo Chávez se deteriora. El oficialismo ha emplazado a la oposición de cara al 10 de enero, fecha en que la constitución dicta que el presidente debe juramentar su cargo, algo que se avisora no sucederá. Vamos de inmediato a nuestra sala de satélites, ahí está Ricardo Quintana, él tiene todo lo último sobre este tema, adelante Ricardo. Efectivamente Vanessa, el alto mando chavista se encuentra en La Habana, mientras sigue creciendo la incógnita de qué va a pasar si Chávez no puede asumir el poder el 10 de enero, fecha que según la oposición culmina un periodo presidencial y por lo tanto no hay continuación del actual gobierno. Lo ha dejado bien en claro Ramón Aveledo, presidente de la opositora Mesa de Unidad Nacional. Si el presidente no se presenta, corresponde al presidente de la Asamblea Nacional asumir como encargado la presidencia de la República transitorialmente. En Miami, estudiosos de la problemática venezolana coinciden con esta postura. Solicitar que todo esté apegado a lo que establece el estamento constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Yo creo que pedir que todo lo que se vaya a hacer sea dentro de ese marco es lo correcto. Pero el chavismo también ha fijado su posición. El presidente no se puede juramentar, el presidente debe mantenerse como presidente hasta el momento en que se establezcan los mecanismos para la juramentación. Entre los varios escenarios a considerar, destaca el que la Asamblea Nacional decrete la falta temporal del mandatario por 90 días después del 10 de enero. La constitución dice muy claramente que el haber una ausencia absoluta del presidente asume el presidente de la Asamblea, quien a su vez debe llamar elecciones a los 30 días. Juro delante de usted. Dentro del oficialismo, se ha barajado la posibilidad de que Chávez preste juramento ante el Tribunal Supremo en lugar del Parlamento. Siempre han dicho que por encima del poder constituido está el poder constituyente. El poder constituyente es el pueblo y si el pueblo decidió que Chávez era el presidente, Chávez tiene que ser juramentado como presidente, no importa cómo. Y esos son argumentos que van a utilizar. ¿Será que el Tribunal Supremo se va a trasladar a Cuba? Sería algo insólito. La prensa vislumbra nuevos horizontes, ya se habla de poschavismo, pero Venezuela vive el día a día pendiente de las noticias que, a cuenta gotas, da el gobierno. Se muere Chávez, más no la revolución. A mí, en mi opinión, hay que esperar y ver qué es lo que va a pasar. No vemos que sea un camino viable. La senadora uruguaya Lucía Topolansky, esposa del mandatario uruguayo José Mujica, dijo al portal Unoticias que el cuadro clínico de Chávez es complejo y la situación en general bastante imprevisible. En las últimas horas llegó a La Habana el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. Allí también se encuentra el vicepresidente Nicolás Maduro. Además, llegó a la capital cubana el gobernador de Barinas y hermano del presidente Hugo Chávez, Adán Chávez. El castrismo en general en Cuba, pues saben mucho más de lo que dicen, saber de la salud de Chávez desde hace mucho tiempo, ellos vienen preparando ese terreno, y yo creo que para ellos es una cuestión de vida o muerte. El próximo sábado 5 de enero está previsto escoger la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, lo que hace de los días subsiguientes momentos de crucial trascendencia en Venezuela. Ciertamente las fuerzas se han venido equilibrando y Cabello tiene una altísima opción de mantenerse como presidente de la Asamblea. Todos los pronósticos indican que él tiene los votos. No olvidemos tampoco que en las recientes elecciones de gobernadores, él tuvo a la mayoría de los gobernadores, por cierto, todos militares retirados. El alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, propuso que se designe una comisión que viaje a Cuba para constatar el estado de salud de Chávez. Y en Washington, la vocera del Departamento Norteamericano de Estado, Victoria Nuland, desmintió versiones de que hay una solución hecha aquí en Estados Unidos para la transición de Venezuela. Solamente los venezolanos, dijo la funcionaria, pueden tomar ese tipo de decisión. Gracias. Gracias.